...del combate estelar de la noche, el mismo pactado a 10 asaltos. En la esquina roja, con trusa azul y cinturón blanco, pesando 111 libras y medias, récord de 37 victorias, 9 derrotas, 2 empates y 22 ganadas por nocal. De Michoacán, México, Fernando Martínez. Y en la esquina azul, con trusa blanca y franjas azules, pesando 109 libras y medias, invicto en 19 salidas con 15 ganadas por nocal. De la playa Ponce, el campeón del mundo en las 105 libras, reconocido por la Organización Mundial de Boxeo, Alexander El Nene Sánchez. Los jueces Carlos Colón, Nelson Vásquez y César Ramos. El médico Raúl Casas, el árbitro, Ismael Quiñones Falú, pelea a 10 asaltos. Y el escenario está preparado para el combate entre Alexander El Nene Sánchez y Fernando Martínez. En Puerto Rico contra México, a 10 asaltos, las instrucciones de que ya les van. Ustedes son ya dos boxeadores experimentados, un campeón y uno que ha peleado un par de veces por el título. Ustedes conocen cuáles son las reglas de este boxeo. Ustedes saben que esta mano aquí en el trancurso de la pelea se pega de aquí hasta aquí. Si uno o otro cae a la lona, el que quede en pie hacia la esquina no trae más lejana. En caso de tres caídas por mediación de golpe, la que deja que haya pedido por knockout técnico. Así es que choquen los guantes y suéltelo los dos muchachos. Lista la escena, amigo fanático, sentado en su casa. Nosotros en Ringside junto con usted, olvídese del vasito de leche y el sándwich. Este combate puede tener explosión de verdad. Hay poder en los puños de Alexander El Nene Sánchez, frente a Fernando Martínez. Es también un boxeador que tiene gran experiencia. Los comentarios, Reikín Sánchez. Bueno, yo no sé realmente si la regla de Fernando Martínez se encogió o la regla del Nene se alargó. A mí me parece que la diferencia en estatura es mayor de una pulgada. No obstante, eso para el Nene Sánchez es una buena experiencia. Porque realmente, él siempre, en la mayoría de ocasiones, se va a tener que enfrentar a peleadores con mayor estatura. Así que tiene una buena prueba. Nos tiene que demostrar que sabe boxear. Nos tiene que demostrar que es inteligente. La pegada ya la hemos visto. Estamos en el primer asalto. Los muchachos conociendo a ver qué trae cada cual. El Nene Sánchez luce muy bien, en buena condición física. Frente a un púgil experimentado que ha peleado con lo mejor de su categoría. Conectando fuertemente con izquierda y derecha. Rápidamente se aleja. Se aleja el Nene Sánchez. Sorprendiendo al púgil mexicano. Estamos a la distancia de 10 asaltos. Es apenas el primero, arriesgándose invicto en estos momentos, Alexander el Nene Sánchez. Mientras Fernando Martínez busca una victoria que lo lleve a una pelea titular. Bueno, me parece que el Nene Sánchez está consciente de la diferencia en estatura. Está tratando de ver por dónde puede entrar. Porque vuelvo y te repito, esas reglas hay que medirlas. Y encima de eso, se presentó zurdo el mexicano Fernando Martínez. Que eso también da un gran dificultad. Inmediatamente atacando, tratando de sorprender el púgil boricua al mexicano. Con la derecha, conecta bien, la sintió Fernando Martínez. Sorprendiendo, se está moviendo muy bien en el cuadrilátero. El Nene Sánchez. Al cuerpo peligroso el Nene Sánchez. Conecta bien con su derecha y con su izquierda. Bueno, la derecha en combinación también por parte del Nene Sánchez. Y el público esperando un golpe contundente. Y lo tiene en la derecha. Larga por parte del Nene Sánchez. Y se está cortando la estatura, Riquín. Se cae. Se cae. Otra vez. Un golpe al cuerpo. Otra vez el Nene Sánchez. Se acabó el evento, Riquín. Victoria por la vía rápida. Para Alexander, el Nene Sánchez. Bueno, Elwood, acabamos de ver exactamente lo que se llama un golpe al hígado. Lo desconectó en el hígado. Lo lastimó y se fue. Justamente yo estaba esperando para hacer un comentario que ya el Nene había encontrado por dónde colocar su metralla. No tuve ni siquiera la oportunidad de comentar. Sin lugar a dudas, la calidad boxística de Fernando Martínez, muy por debajo de lo que esperaba el Nene. Ahí viene el golpe y... ¡Bang! Por el costado y bye bye. Allá va el mexicano que el golpe se le fue expresando poquito a poco hasta que llegó a la lona. Y esta película yo la había visto y precisamente frente a un rival mexicano. Observe bien. Conecta a la derecha, corta. Y ahí viene el golpe. ¡Bang! Y eso sí duele. Y Mendimil en la pasada ocasión frente al boricuio Alexander Nene Sánchez cayó de idéntica forma. Y bajo el conteo largo por parte del árbitro. Bueno, la realidad fue que el golpe fue en el hígado. Ese golpe es un golpe muy peligroso. Es un golpe mortal. Y cuando digo mortal, es un golpe que puede causar un daño inmesurable. Todavía el muchacho lo están ayudando a caminar. Ahí está él. Ya por lo menos está consciente. Ese es el tipo de golpe que provoca una reacción lenta que al rato se manifiesta. Y eso fue lo que logró el Nene Sánchez frente a un oponente que sin lugar a dudas de los siete golpes que tiró el Nene Sánchez, todos llegaron a su destino. Y todos con fuerza. Lo interesante de todo esto, Riquín y amigos fanáticos, es que el Nene lució muy bien en términos de sus movimientos en el cuadrilátero. Vamos a pasar al cuadrilátero inmediatamente con Enrique Liboy para el anuncio oficial de este combate. Atención, damas y caballeros, atención. El ganador, a los dos minutos, ocho segundos, el primer asalto por knockout. Y marching victim, veinte salidas con dieciséis ganadas por knockout. El Nene de la playa de Ponce, Alexander, el Nene Sánchez. ¡Gracias! 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 Y el coro del público puertorriqueño y la esquina del Nene Sánchez es pidiendo a la chiquita González. Ese combate se supone que llegue para el mes de diciembre, para el mes de diciembre. Así que vamos a ver qué sucede. Va por buen camino el Nene Sánchez, Riqui. Bueno, ahí vimos exactamente cuando Alexander, el Nene Sánchez, campeón mundial de la organización de boxeo, logró la victoria por knockout en el primer asalto frente a Fernando Martínez de México. Fernando Martínez es de Michoacán, y aquí lo que ha pasado es que me ha hecho caro. Sin lugar a dudas, la victoria del Nene Sánchez ha demostrado que los golpes de acero del muchacho de la playa de Ponce, hace falta tener mucha más fuerza de recepción que la que presentó Fernando Martínez. Este joven de la playa de Ponce, ahí lo ven ustedes, cuando está colocando su derecha y cuando se vira Fernando Martínez, le coloca el golpe en el hígado y en una reacción retardada, el dolor es inmenso. Es un golpe inmenso que lo lleva la lona. El cuadrilátero está repleto de toda la Grey Ponceña que está celebrando la victoria de su ídolo, Alex el Nene Sánchez. No hay lugar a dudas que Alex el Nene Sánchez le ha dado un gran banquete a los aficionados de su pueblo. Alex el Nene Sánchez le ha traído la alegría a los fanáticos de la perla de Ponce. Bueno, ya el compañero Elwood Cruz se está acercando a Alex el Nene Sánchez y efectivamente lo tiene para que ustedes tengan la oportunidad de ver exactamente qué sucedió aquí con el Nene Sánchez. Bueno Nene, mírate por aquí, mírate por aquí. Estamos en cámara y estamos en vivo desde el Ponce Hilton. Realmente acabas de poner de pie a todas las fanaticadas. Habías señalado que ibas a trabajar contra el Ponce Mexicano, pero que si venía el nocaut, perfecto. ¿Se buscó ese nocaut o simplemente llegó como tú habías señalado? Sinceramente, pues nocaut no lo busqué en esta pelea. Si vieron, pues me estaba moviendo más, estaba boceando más. Quería demostrarle a la gente que boceo, que boceo y pego fuerte a mí. Y que soy un peleador bien inteligente, que el nocaut sale solo, ¿entiendes? Y eso fue lo que hice, bocear hasta que le puse las manos y se acabó el baile. Tú sabes bien, estamos viendo la repetición de ese golpe. Mírate por aquí para el mónico para que puedas observarlo. Viene el terreno preparándose, la derecha entra donde el mexicano, ¡bam! El golpe llegó al hígado y poquito a poco se fue acabando la energía. Nene, en términos de tu progreso como pugil y como boxeador, hubo una gran diferencia. Siempre demostraste calidad de boxeo, pero en esta ocasión te vimos sumamente tranquilo. Y como tú bien señalas, dominando ese cuadrilátero, el trabajo está surtiendo efecto. Eso es así, me siento bien contento. Pues de estarle, que tenga en la esquina a don Félix Trinidad, padre. Y también a su hija, Félix Trinidad. Porque yo sé que yo sé bocear, yo lo he demostrado en mis primeras peleas que yo boceo. Y pego también, soy un peleador que me creo bastante inteligente. Pero que me, sí, soy sincero y me hacía falta aprenderle un poquito más. Que no a todo el mundo se noquea, que hay que bocear para entonces después que salga el nocao. Y pues eso lo he aprendido con don Félix y gracias a Dios pues nos está saliendo bien. Lo próximo, los próximos planes para el Nene Sánchez. En diciembre sigue esa pelea contra la Chiquita González, pero quiere mantenerte bien activo. Eso es así, quiero pelear hasta que llegue la pelea con Chiquita González. Yo pensé que el peleador era derecho, me salió zurdo. Beneficioso para mí, ya que voy a pelear con Chiquita González, que es un peleador izquierdo, cambiado a los derechos. Pelea de las dos formas y voy a ir bien preparado. Bueno, misión cumplida. Knockout, victoria, importante finalmente. Tu gente de Ponce te vio pelear por fin, aunque por un lapso de tiempo corto, pero te vio pelear. Eso es así, yo traté de extender la pelea, traté, pues no me desesperé, lo que hice fue bocear. Pero puse mis manos, se acabó el baile. Mi gente, pues espero que me sigan respaldando para que Ponce sea una plaza de boceo. Y al Nene Sánchez, pues siga peleando aquí. Y traerle una defensa de título mía, que es lo que quiero hacer aquí, una defensa de título. Pero una defensa de título con la pelea mandatoria. Hacer una pelea buena aquí en Ponce. ¿Cuán viable se ve eso de que pueda lograr esa pelea mandatoria aquí en Ponce? Bueno, eso está en todo lo de la fanaticada. Que la fanaticada me apoye y que pues asista más al boceo aquí en Ponce. Y según la respuesta que vimos hoy, esperamos que así sea. Eso es así, los promotores pues que estén de acuerdo con eso. Bueno, Nene, felicidades por ese gran combate. Sigue trabajando fuerte, ya tú ves el resultado. Don Félix Trinidad tiene que sentirse sumamente satisfecho. Y eso es lo que esperamos de ti, sabemos que la responsabilidad es grande, pero sabemos también que usted como buen Pugli, buen Boricua, puede soportar eso y más. Adelante de tu combate y mucha suerte. Gracias a ti, gracias a mi gente. Gracias, vieron ustedes la victoria ahí por la vía rápida de parte de Alexander el Nene Sánchez, frente a Fernando Martínez, el mexicano. Vieron la victoria contundente en el primer asalto. Importante, Riquín, la victoria, porque demuestra una vez más de que lo del Nene Sánchez, no es chiste, es un púgil, un diamante, puliéndose poquito a poco y va en vías del progreso sin duda. Bueno, definitivamente vimos al Nene Sánchez que demostró no solo que pega, sino que sabe boxear, sabe aprovechar la oportunidad. Estaba frente a un oponente que lo aventajaba en estatura, lo aventajaba en experiencia. La pegada del Nene Sánchez estaba probada, su inteligencia esta noche estuvo comprobada.